El secretario general de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, así como sus pares de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto, se reunieron en territorio israelí el lunes en una cumbre histórica. Esta nueva configuración, las capacidades compartidas que estamos construyendo, intimidan y disuaden a nuestros enemigos comunes, en primer lugar, Irán y sus aliados. Insistieron en la importancia de reforzar la cooperación multilateral y resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. Por su parte, Irán advirtió que cualquier intento de normalizar las relaciones con el Estado de Israel sería una puñalada en la espalda de los palestinos. Los palestinos calificaron el establecimiento de vínculos como una traición, pues los países árabes durante décadas habían mantenido un aislamiento a Israel, hasta que aceptara la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este. Los encuentros de normalización árabe sin acabar con la ocupación no son más que una ilusión, un espejismo y una recompensa gratuita para Israel. Blinken asegura además que Estados Unidos está comprometido y decidido a que Irán nunca obtenga una bomba nuclear. Y cree que volverá a la plena aplicación del acuerdo de 2015, del que Estados Unidos salió en 2018 bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, es la única manera de lograrlo.